El mejor de España, estoy convencido, siempre serán las personas, serán la gente, pero es muy difícil de explicar, porque se puede encontrar con sorpresas desagradables, como nos encontramos todos, o se puede encontrar con un ambiente realmente propicio a entender. Admiro mucho a los extranjeros que han venido a España e inmediatamente han captado cuál es la esencia de lo español, y yo creo que somos buenos anfitriones en general. Viviría periodos cortos en Cuba, sin ninguna duda, viviría periodos cortos en Estados Unidos, sin ninguna duda, pero vivir, instalarte, hice la mili en el golpe de estado del 81, entonces, bueno, pudo ser un momento importante, clave, y estaba de guardia en ese momento. Entonces, claro, siempre lo pienso, ¿cómo podían haber sido las cosas en ese momento? Un cambio, una involución en el país que llevaba una línea, yo creo que muy positiva, de repente, pues todo se pudo ir al garete. El hombre es un lobo para el hombre, es tremendo las cosas que ocurren, y sobre todo por situaciones de venganza, por extremismos, por fanatismos. Fanatismos, en muchas ocasiones, no solamente son producto de la política, sino son producto de la religión, ¿no? Entonces, eso es algo que me preocupa desde hace muchísimo tiempo. Quizá hubiera sido, por mi forma de ver las cosas, y por la mentalidad, y por el tipo de ética que me gusta gastar, hubiera sido posiblemente un periodista escaldado. Creo en la frase de Picasso, ¿no? Que la inspiración me llega cuando estoy trabajando, única y exclusivamente, ¿no? Y yo creo que sí, es cierto. Hay hobbies que me entusiasman, ¿no? El poder discutir. Poder discutir es maravilloso. Poder tener una conversación, poder contrastar pareceres. A mí eso me parece un ejercicio extraordinario. Tengo hijas de distintas edades, y sabes que hay edades en que la comunicación no es lo más importante. Pero sí, es cierto que intento dialogar con ellas. A veces solamente para contar las batallitas del abuelo Cebolleta, pero espero que las entiendan cuando pasen unos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!